Parroquiales.com Iniciamos Sean muy bienvenidos a una nueva edición de este su noticiero Parroquiales.com Los invitamos a que nos sigan compartiendo lo que sucede desde sus comunidades parroquiales para contagiarnos la fe a través de nuestras redes sociales Recuerda, nuestra red social es por arquimediosgdl.org.mx La primera nota del día de hoy será lo que nos compartieron de la jornada diosesana número 43 para evangelizadores y catequistas, que fue el 15 de julio en el Santuario de los Mártires Parroquiales.com Al presidir la misa de clausura de la 43 Jornada Diosesana para evangelizadores y catequistas, el obispo auxiliar de Guadalajara, Monseñor Eduardo Muñoz Ochoa, hizo un llamado a los participantes para dejarse moldear por Jesús, para dar frutos abundantes en la iglesia de Guadalajara. Pidió no desfallecer ante malas experiencias que se pueden tener en el trabajo de la evangelización y no ver el trabajo de la catequesis como una obra de caridad o una entrega de horas como un servicio social. Dijo que la tarea de evangelizar no es fácil ni cómoda, por lo que pidió ser dóciles a las manos de Jesús, el alfarero. Invitó a los participantes a tener presentes los trabajos de la evangelización a la Virgen de Zapopan, evangelizadora de estas tierras y al testimonio de los santos mártires. Al finalizar la Eucaristía informó que hay un avance muy importante en el nuevo itinerario de catequesis. En este evento se reconoció el trabajo de catequistas que cumplieron 50 años de servicio en la iglesia de Guadalajara. En esta segunda nota nos compartieron lo vivido en el diplomado para líderes católicos que se realizó en la UNIVA a cargo de la formación de política de líderes, donde contamos con la grata presencia de Monseñor Héctor López Alvarado. Veamos el video. El pasado 15 de julio el señor obispo Héctor López visitó al grupo de estudiantes del diplomado para líderes católicos en la Universidad del Valle de Temajac, UNIVA Campus Guadalajara. Este diplomado surge como iniciativa y respuesta a las realidades que vive el decanato de Polanco. En la visita los estudiantes pudieron expresar su sentir, compartir algunas preguntas que fueron respondidas por Monseñor Héctor, creando un ambiente de fraternidad y comunión con el obispo, juntos en sinodalidad, misión y samaritaneando, reportó el comunicador parroquial Gustavo Barreto de la Parroquia de Santa María Vicenta María. Como tercer nota tuvimos la semana de la liturgia por la parroquia de San Juan Diego, de los días 17 al 22 de julio y del 24 al 29 de julio en Cristo Rey. Su tema fue Transformando Relaciones. El pasado mes de julio se vivió la semana de liturgia en la comunidad de San Juan Diego y Cristo Rey, con la intención de responder al llamado del Papa Francisco de que la liturgia sea el motor de cambio en la comunidad parroquial. En un ambiente de estudio y espiritualidad, miembros del equipo de liturgia compartieron temas de conocimiento general, como el año litúrgico, los colores que se usan en los actos litúrgicos, la estructura y partes del templo, los gestos y posturas, entre otros. También las hermanas dominicas de la doctrina cristiana que participan en la comunidad compartieron reflexiones y nos ayudaron a meditar. Para cerrar este momento de aprendizaje se participó en la celebración eucarística dominical, donde los nuevos integrantes del grupo de liturgia practicaron lo aprendido. El padre Roberto Castillo felicitó e impulsó el trabajo litúrgico de la comunidad, reportó el comunicador parroquial Eric Fernando Camacho. Les compartimos lo que la pastoral juvenil de la parroquia San José Obrero de Tala vivieron en Tapalpa. Veamos el video. Parroquiales.com El sábado 22 de julio, un grupo de 32 jóvenes de la parroquia San José Obrero de Tala viajaron a la sierra de Tapalpa para encontrarse con Dios a través de la naturaleza, convivir y acrecentar la amistad para consolidar la pastoral juvenil parroquial. Visitar un lugar conocido como Las Piedrotas, la casa del seminario de Guadalajara que se encuentra en Tapalpa y el centro de este pueblo mágico. Fue en la casa del seminario de Tapalpa en donde el padre Raúl de Jesús Díaz Aldaña, asesor de la pastoral juvenil, celebró la santa misa para después compartir los alimentos, jugar, escuchar una charla de formación y visitar el pueblo de Tapalpa. Los participantes tuvieron dos horas para conocer el centro de Tapalpa y comprar algún recuerdo de este pueblo mágico, informó José Manuel Ramírez. Parroquiales.com Alrededor de 120 agentes de pastoral de la parroquia de la Divina Providencia y la capilla del Perpetuo Socorro, La Cima, vivieron su retiro espiritual como cada año, comenzando con la Eucaristía a las 8 de la mañana. Posteriormente en Hacienda La Providencia vivieron momentos de oración y se compartió un tema por parte del padre Ernesto López, con fundamento en el Evangelio de San Lucas, cuando Jesús visita a Marta y a María, hermanas de Lázaro, y recibe un reproche de Marta, pues María eligió escuchar al maestro. Padre Ernesto López pidió a los participantes centrar todas sus actividades pastorales para que lleven el Evangelio a todos los hermanos. Como parte de este retiro espiritual se tuvo un trabajo en equipos, momentos de convivencia y un momento de oración ante Jesús sacramentado para finalizar con las actividades, reportó el comunicador parroquial David Rivera. Agradecemos su participación a todos los comunicadores parroquiales que nos hacen llegar sus notas a través de las redes sociales. Síganlo haciendo para seguir alimentando nuestro noticiero parroquiales.com Síguenos en nuestras redes sociales como Arquimedios y Semanario GDL